Hola a todos los seguidores de las noticias. Hoy queremos compartir con ustedes una actualización sobre la separación de Sofía Vergara y Joé Manganiello. Recientemente se anunció que la famosa pareja se ha separado después de casi ocho años de matrimonio. Aunque pidieron respeto a su privacidad durante este difícil momento, los papeles de divorcio ya habrían sido presentados por Joé Manganiello. Sofía Vergara fue vista en las calles de Los Ángeles con una deslumbrante sonrisa y un conjunto desenfadado, pero lo más destacado fue que ya no llevaba su anillo de bodas. Esto se suma a las fotos previas de su viaje a Italia, donde también se la vio sin el anillo, alimentando los rumores de la separación. Aunque las razones de la separación aún no han sido reveladas, fuentes cercanas sugieren que el hecho de no tener hijos fue un factor determinante. A sus 46 años Manganiello tenía el deseo de ser padre, pero debido a problemas de salud previos de Sofía, concebir un hijo podría ponerla en riesgo. Aunque había congelado óvulos para una posible futura maternidad, una batalla legal por estos con su expareja Nick Lowe complicó esa opción. La vida puede presentarnos desafíos inesperados y difíciles decisiones, incluso en el amor. Aprovechemos esta noticia para recordar que el respeto y la comprensión son fundamentales en cualquier relación, y es importante priorizar la salud y el bienestar de ambas partes. Seguiremos atentos a las novedades sobre este tema y otras noticias importantes. Si desean mantenerse informados, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir las últimas actualizaciones. Gracias. Hasta la próxima.